Bueno, una vez tenemos el amasado, lo que es para mí primordial es que trabajar con una masa fría y una mantequilla también para entendernos que esté bastante igualada la temperatura de la masa que de la mantequilla. De esta manera lo que evitaremos va a ser que durante los pliegues se nos agriete la mantequilla o esté demasiado fundida y se nos desborde o que se nos cuartee. Entonces si tenemos las temperaturas igualadas va a ser mucho más fácil poder ir haciendo los pliegues.